El minucioso análisis de Wanda Nara a los cuatro finalistas de Gran Hermano Wanda Nara ingresará esta noche a la casa de Gran Hermano, para reencontrarse con los cuatro finalistas del reality. Marco Ginocchio, Julieta Pocchio, Nacho Castañares y Romina Uri. Es por eso. ¿Qué horas antes de su estrada decidió realizar un análisis en sus redes sociales de cada uno de los participantes y por qué cada uno de ellos merecería llevarse a casa el premio mayor? En primer lugar decidió salir en defensa de Romina, la jugadora más criticada en redes sociales en el último tiempo por ser madre de dos niñas a quienes no ve desde que ingresó a GH. Me cuesta pensar que una mamá pueda hacer algo malo para sus hijos, ella tendrá sus razones. Podemos como papá equivocarnos pero serán nuestros hijos quienes nos juzguen y son a los únicos que les debemos explicaciones llegado el caso. Todos los demás no deberían opinar, afirmó la empresaria de cosméticos poniéndose en el lugar de la actual nominada a placa. En relación a Julieta Pocchio, la hermanita más popular en redes sociales y con un look hiperfasionista opinó, nunca vi a alguien que se maquille tanto y tan bien. Tengo ganas de proponerle tutoriales con arroba bandanara cosmetics. Así Wanda tampoco perdió la oportunidad de seguir promocionando sus productos de belleza. Las fanáticas de Marcos le recordaron a la modelo que el joven terminó por cumplir la promesa que le hizo prometer al ingresar al entrar a la casa. En aquel momento Wanda le dijo, yo siento que está entrando el chico correcto. No me desilusiones y quiero verte en la final. Es por esto que la empresaria de cosméticos se comprometió a felicitarlo en persona este jueves. Otra de las cosas que puntualizó la modelo es lo difícil que debe haber sido para personas tan jóvenes y nativas de la tecnología pasar cinco meses sin teléfonos celulares ni ningún contacto con las redes sociales. Comillas yo me muero, reconoció la mediática, que trabaja cotidianamente con Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por ver el video.